Bienvenidos todos mis tesoros, corazones del canal. Gracias por acompañarme hoy en esta nueva dinámica que les ofrezco y es mostrar por aquí por el canal los perfumes más usados de meses anteriores. En este caso estamos hablando de enero 2023 y lo que va de febrero que ya casi estamos a mediados de mes. ¡Qué rápido se está yendo el año! Bueno mis amores, hoy ando así, un poco informal, sin pestañas postizas, sin mucho ferré, como dicen en mi país, ni aparataje. Este es mi look sabatino, me gusta andar así, ya saben. Bueno mis amores, sin tanto glamour. Vamos a comenzar entonces, ¿qué les parece? Búsquense su cafecito, su mate, su lo que quieran para que me acompañen durante este ratito del día de hoy. Bueno, vamos a comenzar con un perfume de la Casa Cacharel, que es el Yes I Am Fabulous. Y este es un aroma que me encanta porque es un casi gourmand para mí. Yo no sé, este perfume yo le siento aires como de avellana, como especiado, un poquito lactónico. Este frasco es muy bonito, el Yes I Am, el Fabulous. Este frasco es el moradito. Y espero que lo puedan tener a su alcance porque es un perfume hermoso. A mí me gusta también el original, que de hecho tengo que sacarlo, pero este me gusta más. Vamos a seguir con unas brumas que tengo de Sol de Janeiro. Por cierto, si quieren un tip de belleza, les voy a decir que la crema Boom Boom de esta casa es muy buena para tonificar. Claro, tienes que hacer ejercicio, pero para las piernas y glúteos he visto maravillas. Esto es haciendo un paréntesis. Vamos a hablar de estas dos brumas que ven aquí. Me encantan, las llevo avanzadas. Bueno, la de coco es la segunda vez que la compro y mi hija también la usa, debo decirles. Y me encanta porque es una crema, una crema de coco. ¡Ay, qué cosa tan rica! Y acoconatada, no podemos negar aquí la influencia del coco. Y también tengo algo muy, muy gourmand de sus brumas, quiero decirla. Número 62 con pistacho y caramelo salado. Esta es una esencia que les voy a recomendar meramente para invierno. En verano se hace bastante pesada, pero si vives en el trópico y te gusta o hace un poquito de fresquito un día, úsala también. No importa. Vamos a continuar con un combo que vi por Instagram que recomendaban, o sea, layering, combinar dos fragancias. Y he estado usando esta maravilla que es el de Lina de Marley. Con el nuevo Elixir for Her de Burberry. ¡Qué cremosidad! ¡Cuánta explosión aquí! De fuegos artificiales, de frutas y las rosas. Y bueno, la vainilla que sale de fondo. A mí me gusta mucho esta fresita que se encuentra aquí porque es como bastante avainillada, diría yo. Vamos a continuar entonces con un perfume árabe y este lo sacamos ya en varias ocasiones. Estoy obsesionada con el Durati Purple de la casa Afnan. Este es un aroma que les decía me tiene encantada porque es que huele a perfumería nicho. Y tiene un toque muy bonito de frutos rojos esta fragancia. Y por supuesto, la maravillosa piña. La tapa, como siempre, es un desastre. Es un aroma que mientras se va acercando a su secado, se va poniendo un poquito más sobrio, más adulto. No se crean que es solamente de frutas. Es una fragancia con bastante peso. Y por fin cerré la tapa. Bueno, vamos a continuar con un perfume de celebridad que es el de Billie Eilish. Y este, el Eilish, me encanta. Cada vez me gusta más. Yo a veces lo combino honestamente con el Nebras de la tapa. Porque creo que este es un poco más dulzón. No deja de ser rico, adictivo. No se confundan. Pero a mí el Nebras me gusta más. Porque tiene como un poco más de complejidad en su fórmula. Este es bastante, bastante avainillado. Dulce. Y ese toque de cacao. Sí, 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 se siente. Bueno, vamos a seguir. Vamos a continuar con un perfume de la casa Mikalev. Que es el Not Vanille Nectar. Miren, lo recibí recientemente. Y yo llevo esto sumamente rápido. Como un potro salvaje, señores. Esto va rapidísimo. Me encanta este Nectar. Porque lleva notas cítricas. Lleva sándalo. Y el sándalo yo creo que aquí se aprecia más que en la versión anterior. Este es igual de rico avainillado. Pero un poco más amaderado, diría yo, en el secado. Los licores que lleva el ron, el coñac. No se aprecian tanto. O sea, no tienes esa salida licorosa, alcohólica, demasiado prominente. Sino que más bien aquí hay mucha vainilla. Hay cítricos. Hay un toquecito de jazmín de corazón. Pero en el fondo, para mí, se destaca ese secado de sándalo. Otro combo que utilicé muchísimo en el mes de enero. Miren por dónde llevo el Tonka Kola de Mancera. Y aquí está el Paris LA de la casa El App on Fire. Este también lleva Coca-Cola. Y lleva notas cítricas. Este es muy cítrico. Lleva también macarrones dulces. Es un gourmand, pero es bastante cítrico. Ahora bien, el Tonka Kola le da la parte como especiada a aquella fragancia. Porque entonces lleva canela, lleva un toque de cereza. Por supuesto, lleva Coca-Cola y haba tonka. ¡Ay, qué aroma más adictivo! Señores, no me lo creen. Miren, miren el frasco por dónde va. Ya saben, me lo voy a echar. Me lo quiero echar. Arroz con mango. ¡Qué mezclaje! Vamos a seguir entonces con una fragancia de la casa Reminiscence que se conoce como Vanille Santal. Y es vainilla sándalo. Pero no se crean que aquí se aprecia mucho una vainilla. Yo creo que este aroma debió llamarse sándalo con especias y caramelo. Porque lleva esas notas aparte de la vainilla. Y bueno, aquí tenemos también una nota de madera de cachemilla, si mal no recuerdo. Y bueno, es un perfume que por el precio ofrece mucha calidad. No es tan costoso. Por lo menos aquí, de este lado del charco, sale muy bueno de precio. Así que mírenlo, Vanille Santal de la casa Reminiscence. Vamos a continuar entonces con un perfume que compré en formato relleno. Refill. Y es de Killian, Gold Knight. Señores, a mí este perfume me llamó muchísimo la atención porque lleva notas de anís. Lleva miel, patchouli, bergamota de salida, vainilla. Es unisex, por cierto. Y hay mucha gente que se lo encuentra incluso más inclinado al lado masculino. Yo no. Yo lo disfruto. Bueno, me dirán, Karina, pero ¿cómo te lo aplicas con los dedos? Porque por aquí no sale. Esto es simplemente para utilizarlo, para trasladarlo, traspasarlo a otro frasco que tenga vaporizador, por ejemplo. En este caso, yo compré por Amazon un set que me costó menos de 10 euros. Creo que trajo cuatro trabalos de diferentes tamaños. ¿Y qué hice? Pues con la pipeta que viene en el set, trasladé mi perfumito, lo llevo en la cartera, lo tengo aquí en mi cuarto. Lo uso muchísimo. Miren, señores, les voy a decir algo. Yo el que llevo en la cartera lo tengo casi vacío porque ando en la calle y me echo esta rica miel. Aquí destaca mucho la miel, el anís, por ejemplo, el patchouli desecado. O sea, es un perfume muy, muy bello y considero que es bastante invernal para esta época o quizás para primavera también. Vamos a continuar, señores, que esto se pone bueno con el Magnificently Dubai de la casa Zara. Aquí tenemos una fragancia que dicen ellos lleva azafrán, cuero, nuez moscada. Yo no lo siento así realmente. La nuez moscada sí, sí está presente. Ay, qué cosa tan rica, tan amaderada. La siento especiada, muy especiada, dulce. Por el lado, unisex, por cierto. Y también, como digo siempre, este aroma ofrece mucha calidad. Parece nicho, honestamente. No sé si habrán cambiado la fórmula, pero a mí me dura esto más de 7 u 8 horas en piel. Lo cual, para 20 euros que pagué, creo que está más que bien. Mejor que suficiente. Vamos a continuar con una fragancia muy rica y que me encanta. De la casa Yardino Benesere. Y me propuse el mes pasado comenzar a usarla más. Es el Bianco Laos. Qué perfumón tan hermoso, con tantos matices. Lleva mate, o sea, hierba mate. Lleva también ámbar gris, un toque de abedul, vainilla, ládano. Es muy ambarado, es resinoso, pero también es bastante avainillado. Lleva también iris, pero yo no lo aprecio en lo absoluto. Les voy a decir, me recuerda un poco al estilo de Maison Margiela by the Fireplace. El de réplica, el de la chimenea, ¿recuerdan? Y tiene también aires de este perfume de Atelier de Sour que se llama Lune Feline o Luna Felina. Disculpen que me estoy cortando la cabeza. Bueno, este aroma es muy mencionado en el medio. Para mí es bueno, pero creo que este de Yardino ofrece, no sé, como otro nivel de calidad. Mejor también. Tiene más, no sé, aparte de mejor concentración, yo diría que tiene más matices diferentes. Y me encanta, me encanta, porque no tiene ese humo tan fuerte del Fireplace by the Fireplace. Ya ustedes me entienden, se me enredan los cables. Bueno, señores, este es un perfume muy hermoso. Para mí es casi gourmand, porque es tan rico, así tan resinoso, avainillado, ambarado. Es muy ambarado. Y también lleva castaña, lleva clave, pimienta rosa y Oud Laociano. Bueno, señores, vamos a sacar ahora una fragancia que estuvimos mostrando en nuestra pasada bandeja del mes de enero. Y es de la casa francesa. Orisa Legrand. Este es Le Regan. Déjenme refrescarles la memoria. Vamos a quitarles la borla, porque la verdad es que he estado a punto de romper este frasco varias veces. Por la bendita borla. Entonces prefiero llevarla así por motivos de... Por... Por motivos de seguridad. Bueno, miren, señores. Vamos a ver. Esta es una vainilla que yo les contaba. Es muy ambarada. Hay gente que la siente más ambarada que avainillada. Por lo cual yo le llamo vainilla, pero es de cariño. Bueno, porque aquí hay más notas. Tenemos ambar gris. Tenemos bálsamo de Perú. Bálsamo de Tolú también. Benjui en doble partida. Lleva opopónaco. Madera de Gaia. Bueno, dice llevar hasta cuero. Lo cual me cuesta creer, porque yo no le siento el cuero a esta fragancia en lo absoluto. Es más resinosa, balsámica, ambarada, avainillada. Es preciosa. E incluso, ¿saben qué? Yo la uso como de disfrute personal para irme a dormir, para estar en mi casa. Porque en realidad no es un perfume que tenga una estela atroz, ni que, wow, sea una cosa de irte a una fiesta con él. Si quieres, lo puedes hacer, por supuesto. Pero para mí es más una vainilla sofisticada, ambarada, delicada. Y deja de estar en mi casa, tranquila, reconfortante. Me reconforta cuando la uso. Me encanta. Y ya, para concluir, les traigo el Pink Me Up de la casa Atelier de Sol. Que es un perfume que lleva un toque así frutal, como con frambuesa. Una dosis aquí como de grosellas con champán. Qué dulce, qué maravilloso es este perfume. Está reseñado por Instagram. Por aquí también quizás lo tenemos, no recuerdo. Pero les voy a sacar, ¿qué les parece si les saco mi colección? Ya tengo cuatro fragancias de esta casa. Así que vamos a hacer un video y les voy a mostrar cuál es mi favorita. De menor a mayor, ¿qué les parece? Bueno, ya me lo dejarán saber en los comentarios. Vamos a concluir con esta que me llegó recientemente. No hace ni dos semanas. Y miren cómo va. Es el Infinite Sky de la casa Estelote. Y esta fragancia, señores, es súper, súper rica. Avainillada, especiada. Con un toque así como animálico. Lleva Leatherwood. Lleva pimienta de Sichuan. Lleva vainilla. Y yo creo que debe llevar algo más. Aunque Fragrantica solamente, como acostumbra, registra tres míseras notas. Bueno, yo creo que aquí hay algo más. Lo único que no me gusta de esta fragancia es que es de la línea privada de Estelote. Es más nicho, digámoslo así. Pero yo veo que no tiene tanto rendimiento. O sea, no te puedo decir que tiene una estela grandiosa ni que dura una eternidad. No, para mí no. Normalito, normalito. Ahora, la esencia para los amantes de las vainillas así como especiadas, amaderadas, con ese toque animálico. Sí, te lo voy a recomendar. Este perfume es muy bonito y es muy diferente a todo lo que tengo además. Y con esto vamos a cerrar con broche de oro. Espero feliz fin de semana si me están viendo hoy sábado. Déjale un dedito arriba si te gustó este compendio de fragancia de mayor uso en mi colección. Bueno, por lo menos en los últimos días. Un beso muy grande a todos. Suscríbete si llegaste hoy y si te cae bien. Y ya nos veremos en el siguiente, si Dios quiere. ¡Gracias!